Hola que tal amigos y amigas de las redes sociales les habla una vez más Riquen, My Brothers and My Sisters para el canal King Club MX en Youtube y bien pues llegó la medalla número 14 la decimacuarta de estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y esta vez lo hizo Juan Pablo Cervantes lo que es en atletismo en la carrera de 100 metros bien pues muy bien y la medalla fue de bronce, otra vez nuevamente bronce muchas gracias, muchas gracias Juan Pablo por brindarnos esa nueva alegría a todos nosotros los mexicanos que es la medalla número 5 de oro, 1 de plata son 6 más estas 8 de bronce que van 14 14 medallas en lo que va de los Juegos muy bien, una excelente participación de nuestros compatriotas mexicanos y pues bueno esperemos que sigan los triunfos y pues como siempre les decimos pues muchas gracias a todos esos competidores mexicanos que pues realizaron su gran esfuerzo pero que lamentablemente no obtuvieron medallas pues aquí se les agradece, les agradecemos su esfuerzo y muchísimas gracias Juan Pablo, Juan Pablo Cervantes gracias por ese bronce que nos has brindado, muchas gracias y bueno pues aquí estaremos informándoles al momento recuerden si nos apoyan con su suscripción aquí seguiremos informándoles y muchas gracias, muchas gracias por esa medalla Juan Pablo, gracias, hasta un próximo video